Apisaco es la ciudad que todos soñamos vivir. Así escribió sobre la majestuosidad y la grandeza de Apisaco Octavio Paz. Desde esta ciudad donde con el talento, la creatividad, el esfuerzo y el trabajo de sus hombres y mujeres, hace más de 150 años llegó el ferrocarril para detonar el desarrollo de Tlaxcala, pero también para dejar un símbolo de identidad histórica y cultural a este Apisaco, que es uno de nuestros orgullos en Tlaxcala. Desde aquí, reconocemos lo grande que eres Tlaxcala. Soy Luis Medina, habitante de Apisaco, Tlaxcala. La construcción del tren de Apisaco se remonta a 1857 en el mes de agosto, aunque algunos otros historiadores dicen que fue en marzo de 1866, cuando vienen los ingleses y empiezan el trazo de la vía ferra que va de México a Veracruz. En términos sociales, fue un detonante para el municipio de Apisaco. Aquí existían talleres de reparación, de pintura, de mantenimiento de los furgones, de las góndolas. Había una confluencia y una generación de empleo para este municipio, que fue próspero gracias a los talleres instalados. Se hizo una camadería, una especie de familia gigante, y fue el detonante para el crecimiento de nuestro municipio. La principal función que tenía el tren, tenía dos funciones, una de pasajeros y otra de carga. Había una ruta que nos llevaba de Apisaco a Veracruz, de Apisaco a México, la ruta corría de Veracruz a México. Y había otra ruta que nos llevaba de Apisaco que conectaba a Puebla. Esto hacía que Apisaco tuviera una importancia nodal, porque gente de Puebla conectaba con Veracruz a través de Apisaco. Entonces, esto era un detonante económico para nuestro municipio. Tenemos un hecho histórico que marca mucho... Es un enfrentamiento carrancista y obregoncista. El 8 de mayo de 1920 se da la entrada de Apisaco, cuando el gobierno de Venustiano Carranza pretende llegar al puerto de Veracruz. Un gobierno itinerante es atacado por una tropa de Obregón y se desata un hecho que marca la historia y que marca el rumbo de la Revolución Mexicana. En ese tren viajaba incluso imprentas, incluso papeles muy trascendentales que avalaban la república, avalaban la presidencia de Venustiano Carranza. En el 95 deja de operar para pasajeros y empieza a dejar de fluir incluso para el traslado de mercancía. Esto se venía preparando porque sabemos que en el 98 el ferrocarril es privatizado y es vendido a empresas particulares. Para mí Tlaxcala es un guerrero eterno, siempre constante, siempre con fuerza. Jamás se va a vencer. Jamás se va a vencer.